No sé si esperarte de nuevo por una mañana o dos El jugo en mi sombra es ardiente La buena noticia sos vos La noche se anota de verme Quizá es mejor descansar Afuera hace frío y es tarde El oído al reloj se durmió Se fue Y vendrás con una sonrisa envuelta en la risa Y me verás inútil, demente, inconscientemente Yo pisaré tu cama de fosas Y no mariposas Resolveré la última prosa Resuelve mis cosas En soledad